Hoy voy a hacer una de las tartas que más hago a menudo aquí en casa. Se trata de una de las tartas más rápidas, más fáciles y más ricas de toda la historia. Es una tarta de lava de chocolate. A mis hijos les encanta. Espero que a vosotros os guste también. Bueno, tenéis las cantidades exactas en la descripción del vídeo, pero vamos a necesitar chocolate, mantequilla sin sal, azúcar, huevos, harina, levedura y esencia de vainilla. Precalentamos el horno a 200 grados con ventilador. Colocamos el chocolate y la mantequilla en un bol y lo vamos a derretir en el microondas. Lo derretimos de 30 en 30 segundos hasta que se pueda mezclar bien. Yo he tardado en total unos 2 minutos en poder hacerlo. Una vez el chocolate se empiece a derretir, lo quitamos del microondas y lo vamos a mezclar bien. Ahora añadimos el azúcar y lo vamos a mezclar hasta que esté bien disuelto con un batidor de alambre. Añadimos los huevos y los seguimos mezclando. Añadimos la harina, la levedura y seguimos mezclando todo. Para terminar añadimos una cucharilla de esencia de vainilla. Transferimos la mezcla a un molde forreado con papel de horno y lo llevamos al horno durante solamente 8 minutos. Pasado 8 minutos, lo quitamos del horno, lo dejamos enfriar unos 5 minutos, lo desenformamos y ya está listo para servir. A mí me gusta servir esta tarta con un poco de helado cuando aún está caliente, pero también se puede comer fría. Se sirve con un poco de azúcar glas por encima. Como veis, el interior de esa tarta está aún derretido. Está riquísimo. Con un helado queda genial. Probar esta receta porque está muy muy buena. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.